Buenas tardes, muchas gracias por la participación, la gran participación que hemos tenido hoy, tanto en la escencia de público como en la aportación de los grupos. La votación ha sido tan completa como la vuestra, que la vuestra ha sido muy completa, se han emitido en el voto popular 137 votos y dado que tenemos un invitado que nos ha ilustrado en la parte que le toca, le dejo el resultado final. Pide un aplauso para él, por favor. Gracias, un placer estar aquí, enhorabuena a las cuatro bandas, que además me han gustado mucho, me lo he pasado muy bien y además es algo que yo vengo desde Fijón, Asturias y me gustaría mucho que copiésemos esta iniciativa de que el grupo local que tolonea a un grupo internacional que sea de carácter democrático. Me parece algo muy bonito e iniciativa, de verdad, a seguir. Es algo que no se ve en muchos sitios. El segundo premio ha estado tomado con 1.500 euros, que está muy bien, y una actuación en el noroeste pop rock 2013 el día 9 en la plaza de Riazón a las 9 y media. Grupo É, Sabéis Dios. ¡Gracias! 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 ¡Eso sí que ha sido algo! Y bueno, antes de decir el primer premio, de verdad, felicitar a los otros dos porque realmente ha sido una vocación dura y difícil. El primer premio dotado con 2.000 euros, que está muy, muy, muy bien, de actuación en el noroeste pop, 2013-19 en la playa de Azor, a las 10 y cuarto, Younger Boys. Enhorabuena, enhorabuena a los dos y a los cuatro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.